¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Hay un pecho que apropió a los niños que no puedo parar. Los Padres son los que no puedo parar ellos porque la realidad desciende si no van los niños y no vengas. Muchas gracias a Dios también, son como estamos aquí. Dios es el Señor, Dios es el Señor. Dios es el Señor, Dios es el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la victoria en Cristo Jesús! 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 Me duele un guerrero, cuando viene la batalla. Me duele un guerrero, cuando viene la batalla. Huele a mi historia, huele a mi historia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alabanza a Jehová, alabanza a Jehová, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a ver la Biblia en el Señor Hijo de Santiago, en el capítulo 1. Libro del Apóstol de Santiago, capítulo 1. Vamos a agarrar el verso 2 y nos vamos a poner en este momento, reverencia a la palabra del Señor y luego se sientan cómodos. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. ¿Estamos? Parece que hay como 100 paralíticos. No sé si se puede poner usted o la reverencia a Dios. Es muy difícil. Yo creo que sí se la merece. En el capítulo 1, verso 12, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soportando las pruebas. Bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de herida que Dios ha prometido a los que le hagan. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no hay reis, toda buena ládiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amados hermanos míos, bendito Dios te doy gracias, te pido que esta noche este lugar sea inundado de tu presencia. Que la ventana de los cielos se abra este día, en este lugar, para que toda clase de milagros increíbles y son naturales, sean hechos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Glorifícate hoy en el nombre de Jesús en este lugar. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza será para el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. A su nombre. Tómen asiento, cómese conmigo. Amén. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros damos el primer paso de fe. Y en la Biblia dice en Romano 10.9, el que confesarle con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿será? ¡Santo! ¿Será? ¡Santo! Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se comienza a pasar al cielo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tiene que confesarlo? ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta por qué tengo que confesarlo? ¿Por qué no lo puedo dar en mi mente? Porque Satanás no puede leer su mente. Él escucha lo que usted dice. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero el enemigo no. Él tiene que oír. Y por eso cuando aceptamos a Jesús le decimos con nuestra boca que aceptamos como Salvador y el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nosotros, en nuestra vida y en mi casa y en mi familia y en todo lo que me rodea. ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¡Sí! A su nombre. ¡No! Cuando usted hace esta oración, usted se mete en un problema con ese enemigo. Porque a partir de ese día, él no va a quedarse tranquilo. Porque sabe que por su propia voluntad y su propia elección, usted ha decidido seguir a Jesús. Y él va a querer que usted desista de esa decisión. Él va a querer que usted salga del camino. Él va a usar todo lo que esté a su alcance para hacer que usted se brinda y salga del camino. Las armas que va a usar son muchas, pero lo que va a tratar de hacer es sacarlo del camino. Porque él sabe que mientras usted trae ese camino, usted se va a la vida eterna. ¿Usted se va a la vida eterna? ¡Sí! ¡Es el hombre! ¡Es el fuerte palma, sea el hombre! Así que los ataques que vamos a recibir a partir de esa conversión, son tantos que si los enumeráramos no tendríamos cuanto a calar. Y no porque Dios se amaba y quiere que usted sufra, sino porque son necesarios. ¿Cuánto sabe que son necesarios? ¡Sí! Porque así lo dice en 1 Pedro 1.7. Para que sometida prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque el perecedero se prueba con fuego, se hallar en alabanza, gloria y honra cuando se manifiesta en Cristo Jesús. Mírese, el oro que es el metal precioso de este mundo, dice que la fe de nosotros es más preciosa. Y cuando usted saca oro de las minas, usted lo mete en hornos a muy alta temperatura, para equipar del oro toda la impureza y sacar lo mejor de él. Igual Dios lo mete a usted que había al horno de fuego, para sacar toda la impureza que hay en nosotros. A su nombre. Alaba la mano. Gloria a Dios. Así que Dios va a permitir que usted sea probado en diferentes áreas. Y las áreas a las que vamos a ser probados son varias. Primero, el mundo. El mundo en el que usted vive. Nos ha enviado como vegas. ¿En medio de qué? De el lodo. ¿En verdad? Sí. Como vegas en medio de lodo. Quiere decir que todo lo que usted le rodea es bastante seductor. Si usted me dice que eso es mentira, el mentiroso es usted. Porque sí es seductor. Y todo lo que le rodea, la forma de vivir, de hablar, de vestir y las cosas que están en el entorno son atractivas a veces en forma visible, pero son destructivas. Y son ruina para la vida del ser humano. A su nombre. Y por eso el Señor dice en primera de Juan 2.15, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Porque las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no proceden del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿En su nombre? ¡Gloria! ¡Gloria! El apóstol Santiago lo llama de una forma más dura todavía. En el capítulo 4, verso 4 dice, ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios? Que todo aquel que sea amigo del mundo se constituye en el nido de Dios. Oiga, ¿usted cree que algún enemigo de Dios entra en el cielo? Y qué dice, no los escuché. ¿Usted cree que algún enemigo de Dios entra en el cielo? ¡No! Yo tampoco. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y por eso nos dice estos puntos, estos principios, para que usted nos conozca bien. Amén. 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 La Biblia dice, en Romano 6, 6, que hemos muerto al pecado. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado justamente con Cristo para destruir el cuerpo de pecado a fin de que no le sirvamos más. Eso significa que usted ya no es pítero. Eso significa que usted ya no está esclavo. Pero eso también significa que el pecado ha desaparecido. No. Ahí está el problema. Que usted no sea pítero no significa que el pecado haya desaparecido. Pues no es así. La vida dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, que el pecado nos asedia. Sí, así dice. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así no, hombre. ¡Gloria! El pecado nos asedia porque el pasaje que acabamos de leer dice que Dios permite que nuestra naturaleza o concupiscencia pretenda seducirnos. Seducir significa atraer o convencer. Pero usted tiene el poder para decir no. ¡Gloria! En algunas campañas, en algunos países donde estamos, tienen jovencitas de 20 años, de 17, de 18. Pastor, te pongo malos pensamientos. Yo también. Si usted me dice que no los tiene, usted es un mentiroso. ¡Gloria! ¡Gloria! Eso no es un mentiroso. Una cosa es lo que viene a mi mente y otra es a lo que usted ha logrado. Porque los que estamos en Cristo llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Como dice la segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Llevamos cautivo todo pensamiento, pero el pensamiento sí miente. Sí que viene. ¿No? A su nombre. ¡Gloria! Y la carne como que se le quiere revelar. Por eso es que hay un conflicto interno en usted y lo va a tener toda la vida. Cuando se vaya al cielo se acabó. Pero todavía no se ha ido. A su nombre. ¡Gloria! Y ese conflicto siempre va a existir. El Espíritu contra la janta y la carne contra el Espíritu. ¿No? Para que no hagáis lo que hicierais. Dice Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Miren. Cuando somos atacados de esta forma, la Biblia dice que cuando nosotros hemos aceptado al Señor y hemos nacido, porque algunos no han nacido, algunos solo están convencidos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el convencido y el convertido? Que el convencido no ha cambiado. Y el convencido sí. ¡Bien! Ahí hay diferencia. ¿Y sabe por qué se nota la diferencia entre el convencido y el convertido? Porque en 1 de 4 de 9 dice, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¡Bien! Hace el hombre. ¿Qué es lo que hace? ¡No agarra! ¡No agarra! ¡No agarra las manos! No agarra a usted nada. Lo que hace es, eso lo llama la Biblia retancuil. Es un término que está ahí, un término bíblico. Quiere decir, cuando usted va a sacar a los pies, como dicen del rato Viene algo que le hace sentir mal Y le dicen, no es por ahí Es un hombre No es por ahí Está yendo por el camino que no es Es un hombre A veces somos necios y ternos y sabiendo y sintiendo lo hacemos Y le dicen, no me di cuenta, señor, no te diste cuenta Qué bien que te diste cuenta Es un hombre Le den palmas al señor Y lo peor de todas las alias es cuando somos atacados por el mismo enemigo Sí, en segunda de Corintios, capítulo 2, 11, dice Para que Satanás no gane ventaja una sobre vosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Maquina contra usted, contra tu matrimonio, contra tu negocio, contra tu finanza, contra todo Él quiere que dejes el camino de la fe Es que el camino de la fe no es para cobarde Es para valientes Por eso el reino de los cielos sufre violencia Y solo los valientes es para valientes Y no es para cobarde Si usted está pensando que esto es fácil Vaya señor a su casa Porque le han engañado Le han engañado Esto que no es fácil Esto no es el camino de cobarde Si no es valientes Es un hombre Le den palmas al señor Amén Y sabe por qué le digo esto Porque al pesar de todos los ataques que usted pueda recibir Usted cuando le dijo a Cristo que aceptó Dice Primera de Corintios 6.20 Usted fue comprado por presidencia Usted es propiedad de Dios Yo también Yo tengo atención Usted es aquí Y Dios cuida lo que es suyo Dios cuida lo que es suyo Así que hasta para que el diablo le haga a usted algo Tiene que meditar en su sangre Porque usted es propiedad de Dios Y usted honra Como dice Salmo 91 Uno Bajo las sombras de un impotente Y el pedido a su pueblo Alábaro Aleluya Otra de las cosas que ataca a Satanás Y es la parte más carita de mi corazón Es su cabeza Tu mente Si Natalia En el libro de Romanos capítulo 7.20 Dice 7.22 Perdón En el hombre interior Yo me delito Y la ley de Dios Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley de mi mente ¿No? ¿O no se revela? Sí El chupo El se revela A veces quiere Salirse por otro lado Se revela Contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? así nos dice el apóstol Pablo él no era el el delante pues él mismo lo escribe a su nombre gloria a Dios luego ataca el entendimiento segunda de Corintios 4 4 dice el Dios con minúscula, quiere decir Satanás de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios pero usted me dirá pero pastor Gustavo nosotros somos creyentes oiga si usted mira cuánto incrédulo hay aquí mismo hoy no, no, no 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 y luego dice segunda de Corintios 11 3 ataca los sentidos también vemos que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo iglesia iglesia de donde salieron las sectas de afuera o de adentro estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si lo hubiesen sido hubieran permanecido ahora yo les hago una pregunta ¿cómo es que ataca tu cabeza? ¿cómo ataca tu mente? alguna vez se preguntó eso dice Efesios 6 16 lanza tantos de fuego y el desaliento viene de Dios el deseo de no dar viene de Dios las dimisiones vienen de Dios la confusión viene de Dios a él no vayas haciendo la idea de donde viene y todo eso se lo lanza no pie a la cabeza y a veces el creyente que no está hablando es fácil presa de ser manipulado a su nombre el hombre de Dios la mujer de Dios que está hablando nadie le hace perder sus principios nadie le cambia de manera de pensar aunque venga quien venga y le traiga la doctrina que le traigan a usted no la mueve nadie a usted no lo mueve nadie porque esos principios están firmes en su corazón a su nombre gloria a Dios salado y más remite bueno ataca nuestra naturaleza justo como al principio estábamos explicando Marcos 14 38 dice ¿verdad llorar? para que no entréis en tentación porque el espíritu está dispuesto y la carne es que es claro por eso el apóstol Pablo en Romano 7 15 dice lo que hago no lo entiendo no amo el bien que quiero sino el mal que no quiero de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que no es mi es el mi caro que no por el bien que no lo dice o no lo dice hermanos ahora mi naturaleza se quiere ir por otra parte pero Dios cuando le acepté como salvador y usted también dice segunda de Timoteo 1 7 lo dio espíritu de poder amor y a ver es un hombre para decirle a esta carne por ahí no es es así nada y usted tiene el control ¿cuándo tiene el control? usted tiene el control pero ¿sabe qué? cuando usted deja de buscar a Dios usted comienza a perder el control mientras usted quede delante de Dios noche y día usted tiene el control y usted le dice a esta naturaleza ¿sabe qué carne? así no funciona ¿qué es su nombre? brava lo malo por eso todas estas áreas y otras más que no hemos mencionado porque entonces estaríamos aquí predicando toda la noche son las que Dios va a permitir que Satanás pueda acceder para que usted le pruebe a Dios que verdaderamente usted ha sido procesado en el camino de la fe amén y no porque Dios quiera verlo sufrir sino porque es necesario y cuando usted comienza a ser atacado más frecuentemente no significa que está bastante peor no a mí yo diría que está usted mejor porque a quién cree que usted que Satanás ataca al sueco seguramente al débil al tembleque al guasi guasi como dice a quien se ataca a quien se ataca o al guerrero o al guerrero a quien ataca a quien ataca ya vio por eso en primera de Pedro 4.12 dice no vos sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino que dice gozamos porque habréis sido aceptos delante de Dios para ser probados amén porque están pasando por los mismos padecimientos de Cristo porque Dios quiere levantarme a veces usted le dice con su boca Señor úsame levántame cuando le sueltan los leones comiénzale corriendo por ahí entonces no pida lo que no quiere no pida lo que usted no quiere si le va a pedir algo pida de lo que está dispuesto a pasar y no lo se mete en cosas que no sabe a su nombre a la mano gloria a Dios mire yo le digo una cosa a pesar de lo difícil que pueda parecer porque mientras más entras al mundo sobrenatural el enemigo se le va a poner tan bravo que va a llegar un momento donde usted no va a saber ni qué hacer pero si le digo una cosa iglesia Dios tiene el control quiere decir que Dios sabe hasta dónde llegas Él nunca ha excedido el límite de ningún creyente aunque parezca que usted está allá Señor ya lo puedo si puede Moisés si allá lo vas quítame la vida Elías Señor no soy mejor que mi padre quítame la vida con nada Señor no quiero vivir le sigo mencionando la lista que no acaba a su nombre pero se acabaron y lo lograron todos pasamos por eso de repente usted es un hermano pero yo no el caminito que es bastante difícil pero vale lo que sabe por qué vale la pena porque queremos ver la mano de Dios queremos ver que Dios haga cosas queremos ver que Dios se ha glorificado y la única forma es entrar al mundo sobrenatural y cuando usted entra ahí yo le aseguro que esto no cruza de la línea de su límite primera vez Corintios 10 13 dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana porque si eres Dios que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir o soportar y juntamente con la prueba dará la salida si usted no se va a volar ahí se va a salir de ahí hace un hombre me voy a dar un pequeño ejemplo y con esto termino cuando Dios saca a los judíos de Egipto ¿por qué no los llevó por la tierra de Israel? si Carahán si iba por camino de la tierra de la piricea llegaba rapidito en vez de eso se dieron toda la vuelta por el deciente Moisés se equivocó de camino ¿no? como si van siguiendo la columna ¿por dónde se van a equivocar? acá no se iba a equivocar sino que atrás de la columna de fuego y atrás de la columna de tú ¿seguir podría equivocar? yo estoy seguro que no iban por donde que más que fuera y ¿saben por qué los llevó por ahí? porque si los llevaban por el otro lado se regresaban ¿sí? se volvían ¿sí? como están morir todos ustedes y yo también pasamos esto hay momentos que queremos tirar la coagulina pero Dios lo da fuerza para no hacerlo ¿por qué no queremos hacerlo? porque queremos tirar esta meta porque queremos tocar el binario porque somos guerreros de los ejércitos a su lado de los fuentes para no ¿saben por dónde lo llevan? por el desierto y los acorrala entre el desierto y el mar así como usted está acorralado hoy día ¿qué voy a hacer? no sé qué voy a hacer y los acorraló para matarlos ¿no? para que mueran ahí ¿no? para eso los acorraló para matarlos ahí entre el desierto y el mar ¿no? por eso ¿qué creen que ya va a morir? él no los acorraló para eso él los acorraló para buscarle su gloria y así como la corrala usted no la corrala para verlo agonizar ni sufrir sino porque quiere que usted vea su gloria la única forma de ver su gloria es cuando estamos dispuestos a pelear la batalla y después de una gran prueba y una gran gritórica y una gran bendición y lo que viene de casa es grande porque va a funcionar así y vale la pena pasó ¿lo volvería a hacer? pues sí que lo volvería a hacer la segunda y quiero que lea un solo mensaje y quiero que se lo quede grabado habla su libro en Romanos capítulo 8 y quiero que lea el verso 47 conmigo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principales ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos apartará del amor o nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro Señor gracias 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 y el hermano me quedó contado a nadie nos separará a todos vale la pena si gracias a su nombre a todos manos del Señor y cuando le vamos a seguir el camino cuando quieren alcanzar la letra aleluya miren yo recuerdo algo hace bueno 24 años o 25 que yo era un pistolero si no se me asusta un pistolero ¿sabes que hace poco hice campaña en Italia? a 20 minutos de donde me escapé de verdad fui con miedo ¿sabes? tenía miedo porque dije de repente me echaba porque hace 20 años de ahí 20 o 30 años de ahí me escapé de esa cárcel de máxima seguridad nadie se ha escapado de las cárceles de su ciudad de Suiza pero yo sin que me escapé nueve veces me tomó poder planear la fuga y lo de y decir se voy todavía me esperan por ahí pero ya creo que no se acuerdan de mí porque hace mucho tiempo que no me dejo hace unos meses y salí de ese mundo y trabajé con los carteles y trabajé con todo lo más podrido que usted pueda pensar y conocí a Jesús en un menor y cuando salí de ese menor yo le dije yo te quiero servir y hermanos a mí se me apareció Jesús hasta en una celda y me dijo que me había que os quiero para esto y que iba a caminar por el mundo entero y si lo estoy haciendo por el mundo entero y me dijo que los mudos y los ciegos y los pocos y los ojos y ahí tengo los videos afuera de mudo ciegos pocos y solos de nacimiento que hablan ven hoy en mi camino pero ya veamos cuando empecé entrar en el caminito uy hermanos este caminito si que es difícil y bien difícil no es que muchos viven de ese evangelio relajado ese evangelio no sirve pero el de los soldados si el que está dispuesto a pagarle precio a Dios el que cuando le sueltan las pruebas en signas y los leones y los tigres dicen aquí me tienes a pelear todavía cuando usted entra en ese territorio Dios comienza a moverse si usted me pregunta si vale la pena yo le vuelvo a repetir que lo volvería a hacer ¿sabe algo? muchas veces quise dejarlo usted no sabe las cosas que tuve que pasar para que se me abrieran las puertas de las iglesias hasta miedo tenía que me lleve el televisión o algo pero no es así es bien difícil para hombres convictos que eso pase pero a mí me di cuenta y se me abrió todo mi país todo el Perú se abrió Brasil se abrió Argentina se abrió Venezuela se abrió Colombia se abrió México se abrió Italia se abrió y se siguen abriendo y se siguen abriendo pero ¿quiere que le diga algo en la noche? el enemigo va a tratar de desligar no se deje porque a veces cuando usted quiere quererte está solo usted no está solo porque cuando más se va a estar en la calle es cuando Dios más cerca está bien a su lado está a su costado con ustedes que todos se están cayendo a pedazos es porque Dios está acostadito y el Señor dice mira no te escucha no te ve no te ve no te escucha lo tienes al costado y te está mirando a ver de qué estás hecho y si lo que ve le gusta Dios te levanta y si lo que ve le gusta Dios te usa así que siga le diciendo levanta y no me importa lo que me manden yo sigo esperando manda lo que sea porque quiero llegar y quiero ver la gloria de Dios a su nombre le da a cada ministerio diciendo yo le da a cada persona una forma de ministrar y también una forma de operar cuando haga la oración por su dolencia por ejemplo si usted tiene la columna desviada usted va a ver como los huesos se comienzan a mover las sanidades van a ocurrir en el costado y usted yo no me voy a acercar solo le voy a dar la palabra es suficiente cuando yo le dé la palabra si usted tiene un tumor en el cero el cero le ve pesado para arriba y para abajo y va a ver como el tumor sale con un concho y desapareció si tiene si la ve acá y lo que tenga se lo acomoda en ninguna actitud es impresionante se lo miran los que van a ver pero si le digo si está sensible lo recibe y si no no recibe nada ¿sabe por qué pasa eso? porque la misma vida lo dice satía 1.5 dice pida con fe y no dudando nada porque el que joda se me ganda la onda del mar y no crea pues que el talaga que recibirá cosa alguna nada Dios no funciona con términos medios o le crees o no ya está ¿amigas hermanos? levanten su mano lo que están en la de salud a ver si usted la tiene para su siguiente se lo del uno no se produce acá sanan uno por uno pero sanan todos yo siempre le pedía al señor porque yo leí en la biblia que decía cuando Jesús andaba por aquí por acá por allá y todos eran sanados entonces no me parece mucho que se salen solamente unos cuantos ¿qué es lo que le molesta? diamante tomate un poquito más atrás si siente que le ponen unas agujas en sus venas ya no las tiene y si no no ¿entendió? va a sentir así clarito como las pinzas y hasta los huecos le van a quedar en los brazos así de real es la cosa levanta sus manos al cielo si no se pone sensible si tiene miedo o se le siente no sabe ¿me entendió? le voy a explicar de una forma sensible venga 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 los dos ven si es que si no me van a entender o no me van a creer pon tu brazo hacia arriba el poder del señor mire para acá el poder no dos pronombres no se cierren ni en bolas porque no van a ver nada si lo que quieras que vea eso ponese de este lado mejor imagínense que hace uno de la mano o del brazo el poder atraviesa los huesos y yo atraviesa los músculos o las piernas imagínense que tenga un problema en el hígado le atraviesa los huesos lo entra le arranca sida cansa tumores cálculo lo que sea y lo sabe instantáneamente da miedo se ponen duros como table no le caerá un ladrillo de repente del cielo en la cabeza porque nada va a ver aquí no funciona temor miedo duda nada eso ya escribió está complicado listo levanten sus manos de cien para conseguir necesidadidad mire para mí yo no le voy a dar nada yo no puedo darme nada yo soy mis hermanos mire hacia allá hacia el altar mirando hacia el altar la bendición va a venir del cielo no de pasor yo solo le voy a administrar a usted lo que Dios quiere dar levante su cabeza para atrás y con su propia fe hoy en el nombre de Jesús yo me voy a usar en mi casa si lo resiste se queda igualito y se levanta y eso lo dice y si deja que ese poder ni alcanza y ya está sacando cuando nosotros sonamos nos hacemos el chiste cuando no hay no y es triste pero un poco la gente lo hace y si ahora mora en un ratito en la iglesia y creen que con eso es suficiente y no tienen nada un creyente que no es como si no fuera creyente me gusta que más está enfermo levanten su mano levanten su mano no es fácil que salen y dependen de ser ¿qué es el brazo? ¿qué es el brazo? pongo su brazo abierto ese solo es el mano mire no me cuente de todo en mí porque yo no la puedo curar pero si la voy a administrar mire para acá este brazo va a sentir el poder y va a entrar por su brazo hasta su hombro y si el poder le llega usted sabe ¿viste? recibe en el nombre de Jesús ahora ya 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 ustedes no han soniculado bien más de fe va a llamar la que está atrás la que está atrás que no es lo más usted va a ver lo que es una salida cuando toque a uno que sí le cree va a ver cómo se le mueve todo por dentro se le arbolota se le interesa el día de ayer hubo cines de ruedas que le dieron para que no les sabe ¿ah? ¿la va a sanar el señor? ¿seguró? pongo su marito hacia adelante ¿quiere hacerlo con los ojos abiertos? ¿qué haces? ¡ya! en el nombre de Jesús ahora ¿quién va a ser pensando? ¿qué haces? ¿qué haces? y ahí lo ves cómo entran como una corriente por todos los huestos y terminan arreglando de todo el problema ¿qué haces? ¿qué haces con los riñones? ¿ya haces con los riñones? ¿se moverán esos riñones? ¿algo hace más adelante? comencemos con los riñones y si se les harán los riñones la diabetes viene atrás y va de su mano hacia el cielo miren pónganse por este lado y ustedes saben contar si atraviesa atraviesa y si no no listo levanta su cabeza para atrás en el nombre de Jesús recibe ya le atravesó miren 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 así es el Espíritu Santo sin miedo en el nombre de Jesús miren le está sacando son dos uno de dos centímetros y el otro más grande acá también sensible sin miedo no le va a pasar nada no le va a pasar yo no acá no le va a ayudar el Espíritu Santo que el nombre de Jehová de los ejércitos sea exaltado y entrantecido por el poder del Espíritu Santo ahí déjelo fluir no lo resista sensible como una pluma déjelo ahí ahí le está ministrando y ya no 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 tiene que perder ese miedo si no si pierdes el miedo comienzan a ver milagros se ponen un paio a ver esos niños allá afuera en las entradas a hablar de Dios que tiene 10 mil creyentes te haré 100 milagros en una sola noche en una sola noche aquí estoy pataleando aquí en México no lo creen de ya quiero salir corriendo sensible sensible toque se va usted sentía los dolores en esa parte toque o doblese si quieras haga algo que no podía Buenos ungracios Buenos ungracios No lo podía doblar Y ahora perfecto Bueno, ya se lo metieron en la Revisen Agarro No, lo que pasa es que no 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 ¿Duele? No ¿Le arreglaron entonces? A ver ¡A ver, Dios! ¿Qué dice? Yo no voy a grabar El tema es el tema A ver, pase Sí, y se tranquilo Los desesperados son los últimos que se han Los desesperados son los que se han Están sentados ¿Qué temor es el tema? La columna ¿Se moverán sus discos? ¿Seguro? ¿Seguro? A su nombre Hay una cita Venga por acá Por allá Siéntese No la voy a llamar caminando Siéntese Usted va a sentar Estoy llamando Siéntese Yo la voy a llamar a usted No, no, no No, no La otra Se le adelantó ¿Qué es lo que hable con eso? Yo tengo Y van a salir ¿Qué es lo que hable con eso? Pierde sin miedo Y se salte En un instante Ahí va Miren el vientre Cómo pierde Mar, 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 mar Más, mi amor, Jesús Mar, mar Mar La semana Por el poder El día Sanada 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 ¡Gracias! 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 frutia, 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 más fuerte, más, 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 en el nombre del Espíritu, de arriba, abajo, y de abajo hasta arriba, todo suceso, satúrano, 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 más, 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 en el nombre de Jesús, ahora, ¿Dónde está? Gracias. 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 Gracias.